Entrando en zona de gravedad cero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias Isaac Siempre he creído en ti Siempre supe que regresarías a mi Nos has devuelto a la vida Isaac A la vida Alerta Anclajes de gravedad y orbital desconectados Carga tectónica liberada Impacto inminente Evacuen la zona inmediata luz Descontaminación activado Ay, Isaac ¿No pensarías que me iba a ir sin más o en menos? No puedo hacerlo La iglesia se viene contigo Es una pena Empezamos a juntarme Incluso ahora que estás loco ¿Qué? ¿No me crees? Échate un vistazo Échale un vistazo al vídeo de Nicol Que nos dejaron de ver Pero ahora hablo hasta el final Isaac Soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí todo es un caso No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña Al final puedo ser el día Esta cosa de nada No quería que esto acabara así Quería verte de nuevo Una vez más Te amo Siempre Te amaré ¿Ves? Estás loco Como Kai Como el Capitán Nicol ha estado muerta Todo el tiempo Da igual lo que hayas visto Y eso tiene la culpa Era su títere Pero no te preocupes Ahora pasará Estar en buenas manos Lejos de este maldito lugar Adiós Isaac Mucho Paz N Hui Cuatro Cắng Qué Un Un Tati block Abaf Un Bo Un Abaf Un No ¡Gracias! ¡Gracias!